Ahora voy con el caso de Marvel Comics en general, aquí comienza la revista de Jack Kirby y el sindico, los hombres que hicieron grande a Stan Lee, esa es una verdad, pasó muy parecido con Bob Kelly, Bill Finger y Jerry Robinson lo hicieron grande, pero Stan Lee es un icono más preferenciado, la gente lo conoce más. Obviamente, inclusive ahorita que estuve en la icon, en los pisales, le hicieron un homenaje en Madrid por su muerte el ente en diciembre, pero cuando murió Steve Dickon, murió el año pasado, muy poca gente se enteró, y fueron personas que le ayudaron mucho, mucho, mucho a construir lo que hoy en día es Marvel Comics, incluso también de Stan Lee se aprovecharon. Entonces, es eso, que en Estados Unidos la industria se aprovecha de la cantidad de las personas, es una realidad latente. Hay una controversia con este tipo, precisamente, por ese país. Yo vi un documental que se llama Stan Lee con un apoder que me dio en el gesto de mis años, y él dice, a veces sí, el hombre dice que la vida de él, que pasaban situaciones como a él, que era un superhéroe de todo, que él no tenía suerte en el amor, que era una especie de dinero, y él no tenía suerte en el amor, que era un superhéroe de todo, 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 que era un superhéroe de todo. Y él le pidió a su amigo Jack Kirby, que iba a dibujar, y él hizo este Spider-Man, con su historia que lanzaba de la gana de él, que obviamente no se parece nada al Spider-Man que conocemos hoy en día. Y él dijo, no, pero es que yo tengo a Jack como en otras cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es tan increíble? ¿Es un superhéroe de Marvel? Y obviamente, pues, el dueño de Marvel, John Guzman, el tengo entre hermanos de la historia, porque usted tuvo visito con el Fantastic Four, afortunadamente, pero no se puede quedar solo con los juegos fantásticos. Y él creó precisamente los cuatro fantásticos para hacer la incompetencia de la vida de la justicia de la justicia de la justicia de la justicia. Y le dijo, no, pues, yo le digo, no, es que es un personaje que le encanta hablar y decir a Jack Kirby que va, pero Jack Kirby hizo algo como que no pasó. O sea, Jack Kirby había hecho los cuatro fantásticos. Entonces, cuando le dijo a Steve Tico, Steve Tico hizo el Spider-Man como lo conocemos. Y dice que le aportó cosas. Parece ser que Steve Tico es muy moralista, bien enseñado. Entonces, usted ve, eh, 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 Spider-Man tiene ese mensaje que, tras un gran poder, hay una gran responsabilidad, parece que eso se lo cumplió a Steve Tico. Entonces, no sabemos si es así, no sabemos si es así. Entonces, perfecto. Ya sabiéndonos de Steve Tico, que como decidimos, pues, también, no tuvieron que enseñar a mi familia. Gloria, se tuvo que ir a Chico, a mis sitores. Un problema más grande que tiene todos, el que tuvo Jack Kirby. Jack Kirby fue el que dibujó horas notables, obviamente, bajo las indicaciones de esta año. Y hubo dos horas notables como los viejos. Como cuando fueron, eh, los ex, él también hizo a Thor. Y, en ese mismo, mental, eh, Stanley decía que la prensa lo veía como de persona carismática, pero que él no tenía la culpa de que hiciera pena a Jack Kirby conquistaba la sombra de él. Y realmente, pues, fue muy preocupante, porque hacían verdad, cada vez que hacían una entrevista hacían cosas de Jack Kirby. Y, pues, solamente, estaba allá porque no tenía ideas. Y Jack Kirby, hubo un tiempo en que se fue bastante, bastante. Obviamente, por esta situación. Hace unos años, eh, pues, si, pues, a Jack Kirby no fue tan reconocido como Stanley. Todas estas cosas lo fueron afectando. Y se dan una amistad por, por esto, por no saber apreciar su trabajo. Obviamente, pues, a ellos les pagaban su sueldo, pero, pues, no tenían derecho a nada más. A las regalías que, 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 deberían tener derecho por la explotación de, de sus obras artísticas. No tenían derecho a eso. Entonces, eh, cuando él murió, los hijos de, de él, decidieron de matar. Pero, desafortunadamente, esa demanda no les prosperó. Porque ellos decían, eh, porque, obviamente, Marvel Comics, ya en cabeza de Disney, pues, digo, ¿no? Marvel encargaba a los dibujantes. Entonces, ellos no tienen ningún derecho, porque él ahora fue encargo. Si alguien tiene un derecho al plato, entonces están. Pero, pero, eh, eh, él era grabado por encargo. Y él, se le pagaron los honorarios por los que él dibujó. Y no tiene derecho a nada más. Los familiares no tienen derecho a eso. Y así fue como, pues, concluyó esto. Y, no sé si a futuro irán a mandar o si lo pueden hacer. Los niños de los usuarios no son distintas. Pero, el, el caso es que a Jack Irwin y a Cintico se les dio su merecido reconocimiento. Ahora, Stanley me mandó. Y él, como fue tan carismático, tan conocido. Ah, Stanley, Stanley es el hombre. Seleció. Sí. Pues, obviamente, tenías horas de ganar porque él sí hizo una imagen. Y el muchachos que sí te creía que Cintico era el que dibujaba todo en Marvel. Entonces, él sí les pudo sacar por 15 millones de dólares. Sí. Es hora de ir como por mostrar unos casitos generales en Marvel. Y, pues, aquí la obra de Jack Irwin, el más importante de Iron Man. Eh, es como de esa bestia, la burbuja escarlata, Thor. Si no estoy mal, es el Mision. Entonces, fue uno de los dibujantes más importantes. Y, obviamente, después empezó yéndose a DC Comics. Ahora, con este, terminamos de la muerte. Ahora voy a hablar de unos casitos pequeños. De manera ética. No me son, fueron muy importantes. Lo que fueron los siguientes. Eh... Hay un señor que es un taller en los Estados Unidos. Que se llama Mark Owl. Mark Owl, eh... Hace modificaciones en automóviles. Más o menos busca como la, la referencia. Que si es el Cadillac, entonces lo voy a hacer el automóvil. Claro, lo que pasa más nada más. Y, entonces, él llegó y dijo, bueno, voy a modificar, voy a hacer el patrimóvil de los 60 y lo voy a comerciar. Como ya tienen abajo. Y él, en su taller, fabricó esos patrimóviles. Entonces, la gente llegaba y decía, eh... Ay, no, qué bonito. Yo quiero comprar una exhibición. En 2004 no hay ingleses. Eh... Esto llevaba a DC Comics. Y, entonces, ellos dijeron, no, señor. Ustedes tienen que pagar una licencia. ¿Por qué? Si eso es parte de la cultura popular. Eh... DC Comics llegó con todos sus abogados. Y ellos dijeron... Hicieron ver que era, pues... Que... El parking móvil... Era parte esencial de la obra de Batman. Y que estaba registrado como un personaje. Es decir, era un personaje. Como lo podía hacer Robin. Era como si trajeran a Robin. O si utilizaban las imágenes de Robin también. O la imagen del basón. O la imagen del tibino. De alguno de... De... De dos personajes. Y que... El señor no podía hacer eso. Es un litigio. Tremendo. El pérdido. Pero... Ya son como que lo hizo más famoso. Entonces, si uno entra... A la página web de él. Aparece... Una nota legal. Las licencias sobre los productos. Los pertenecen. Eh... Sale... Que a Juan Elor. Y a Disney. Que también hace cosas que tienen que ver con Disney. Y a otros. Que tienen que ver con las producciones. De... 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 Bueno... Este es otro caso particular. Que... Que... Me gusta mucho la verdad. Y es un superviviente que se llamaba Charcot. Me personalise algo así como Charcont. Eh... Resulta. Que... Que... Me convenio con una revista... Se llamaba Wiz salernista. que hicieron, Marvel es una convocatoria para crear más personajes, una pareja de hermanos presentaron una propuesta que se llamaba Charcoal, ellos la hicieron y se presentaron en un concurso, ganaron y el primero que los iban a publicar en los Thunderbolts, que vienen siendo como los iSquad de Marvel, entonces ellos les publicaron la obra, pero derrotó la obra por una abogada única, ese contrato, ustedes me hicieron sesión de derechos de autor, y temporal, total, o sea los derechos de autor, sobre el personaje de Charcoal, y se pertenece a ustedes, entonces vamos a demandar a Marvel, cuando presentaron la demanda, que hizo Marvel, mató al personaje.